Este tema, la verdad, creo que lo canté dos millones de veces y me sigue gustando a mí. La noche me ha sorprendido, no esperaba volverte a ver. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. Sé que cambiamos un poco, no me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. No quiero saber qué has hecho, hoy me alegra tenerte aquí. Y no me preguntes nada, si mis ojos hablan por mí. Sé que la vida se trampa y caímos tan profundo. Pero aquí estamos mi alma, como errantes vagabundos. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Y duró solo un momento, esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo háblame de amor. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. No me pidas nada, solo endulzame los oídos. ¡Gracias!